Buenos días, este es el videoblog de Redditum para el 23 de agosto de 2012 con el patrocinio Den firme Trading Center, un servicio de bolsa y renta, encuentre beneficios adicionales entrando a ingresarios.com, también con el patrocinio de nuestro texto guía ingresarios. Comenzamos el análisis el día de hoy con el peso dólar en el gráfico de 60 minutos, intradía con potencial bajista, gráfico diario, también con espacio para corregir, gráfico de 15 minutos, también desarrollando una especie de formación en vez de por fuera de boxes. Pasando al marco mayor, pues tiene espacio para corregir en el gráfico diario, sin embargo, atentos con el siguiente mínimo mayor de hacerlo, pues podríamos estar favoreciendo un posible largo. Estamos por encima de boxes en diario, en semanal, intentando romper el punto de control en la mensual, subasta, pues control de los compradores, pero vamos a esperar un retroceso, un siguiente mínimo mayor en diario, estaría activando un largo en el peso dólar. Los testes intentando romper el 62.62 en el gráfico diario, es el punto de control de hacerlo, podríamos ir a buscar el 668, en el gráfico semanal, pues un movimiento extendido a la baja, alejado de boxes, vamos a esperar también nuevos boxes para ver cómo queda destruida la subasta. Ojo con una ruptura esta semana del 668 o 670, y hacerlo estaría entrando a zona de fluidez y valla y tendría potencial alcista. El IGVC dejando una cola de piso el día de ayer en el gráfico diario, es una P, gráfico diario, por metiéndose entre boxes, gráfico semanal, con espacio para ir a buscar los 11.400, por ahí estaría el siguiente nivel de resistencia, punto de control semanal. Atentos con el desarrollo de esta posible P, de fallar, para dejar planteada la hipótesis, pues creo que podría ir a buscar el 13.795. Estaremos muy atentos el día de hoy con Colcap y una ruptura del 1.691. De hacerlo, podría ser largo, estaría rompiendo el pivot anterior, estaría entrando a zona de fluidez y valla, potencial para ir a buscar el 1.740, por ahí estaría la siguiente zona de resistencia. Bueno, interesante, mínimo mayor en aval, el día de ayer, continúa con potencial alcista, venimos de una envolvente semanal, es una especie de doble piso, en el gráfico diario, y ahora pues con espacio para buscar el 1.775, ahí tenemos resistencia, de romperlo, siguiente nivel de resistencia, 1.210. Preferencia Alba en Colombia, es un mínimo mayor en el gráfico diario, en desarrollo, una especie de P o un posible mínimo mayor, con espacio para buscar el 27.244. De fallar, pues tenemos soporte al 25.354, en la semanal intenta romper a la baja, está fallando, y ahora pues tenemos un patrón alcista en el gráfico diario, potencial para buscar el 27.444, siguiente nivel de resistencia. Bueno, sigue con potencial alcista, Semargos en la gráfica semanal, Semargos en la semanal pues está por encima, o intentando romper el punto de control, es un mínimo mayor que está en desarrollo, así que estaremos atentos con el desarrollo de ese posible mínimo mayor, en el gráfico diario, una ruptura del 7.10, 7.100, perdón, de una ruptura de ese nivel, pues tendría potencial alcista. De fallar, pues tenemos soporte cerca de los 6.800, pero estaremos atentos con ese patrón semanal, potencial alcista, resistencia a los 7.350. Canacol Energy, por su parte, por fuera de boxes en el gráfico diario, por fuera de boxes en la semanal, ojo con la semanal, ya tenemos magenta en el navegador, está cambiando de color el navegador, indicándonos sobre venta, así que mantenemos la misma hipótesis, está activo, hay que darle tiempo, todavía no es el momento de entrar, estaremos atentos con una ruptura del 0.45, creo que ese es el nivel clave para pensar en largos, por ahora, a darle tiempo. 7.99 en Canacol, Canacol Energy, para pensar en largos, acabamos de ver Canacol Canadá, ahora estamos viendo Canacol Colombia, por ahora pues, atentos con una ruptura del 0.799, por ahí podríamos pensar en un largo, vamos a darle tiempo, recuerden, esperemos la evidencia, esperemos que esa evidencia, pues nos confirme, por lo menos que han entrado compradores, en este activo, por ahora, es una consolidación semanal, está desarrollando su piso, y tenemos magenta en el navegador, indicándonos sobre venta, así que, por ahora, recuerden este nivel, 7.99, para pensar en un posible largo, y bueno, Celsius, llegando al pivot anterior, en el gráfico semanal, estamos en zona de resistencia, retroceso, vamos a darle tiempo, que resuelva ese pivot, es un nivel importante de resistencia, así que, podríamos tener movimientos de consolidación, o posibles retrocesos, así que, vamos a darle tiempo, esperar un posible mínimo mayor, en el gráfico, semanal o diario, para Celsius, de la misma forma, Corficol, resistencia, gráfico diario, gráfico semanal, pivot anterior, movimiento extendido por velas, el live ratio, llegando a niveles extremos, pero, a esperar retrocesos, en este activo, es un rebote interesante, nos cambia, de hecho, el sesgo, nos cambia la hipótesis, que teníamos en el gráfico, mensual, se mete nuevamente, entre boxes, y parece una ruptura, a la baja, que falla, ahora, estamos en zona de resistencia, así que, deberíamos esperar retrocesos, consolidaciones, siguiente mínimo mayor, pues, en diario o semanal, tal vez, podría ser largo, Ecopetrol, por su parte, es un mínimo mayor, en formación, en el gráfico diario, estamos por encima de boxes, en la semanal, potencial, para buscar, los 5, o 600, por ahí tenemos, resistencia, bueno, primero tendríamos que romper, el 5, 500, es un nivel importante, resistencia, de hacerlo, iremos a buscar, los 5, 600, el éxito, por su parte, en el gráfico diario, rompiendo, la parte superior del box, zona de alto, alumna, precio, el día de ayer, tiene espacio, para buscar, el 29, 6, 24, es el siguiente nivel, de soporte, aunque, no descartamos, el desarrollo imposible, mínimo mayor, en diario, bueno, entrando, compradores, en, fabricato, vela, de rango amplio, rompiendo boxes, al alza, del gráfico diario, esto, está en zona de resistencia, hay un nivel importante, en ese 89, 50, pero una vez, resuelva, ese nivel, potencial, para buscar, en los 92, o tal vez, 94, sería el siguiente nivel, de resistencia, bueno, atentos, con grupos sur, al día de hoy, una ruptura, del 30, 200, estaría activando, un largo, objetivo, o resistencia, al 30, 800, o 31, 0, 20, en el gráfico, semanal, atentos, con esta formación, es un mínimo mayor, en formación, en desarrollo, preferencia, del grupo sur, el gráfico, diario, es un mínimo mayor, en desarrollo, aunque por fuera de boxes, también posible, mínimo mayor, en la semanal, estaremos atentos, con el desarrollo, de estas formaciones, y esperando nuevos boxes, para ver como queda, distribuida la subasta, Inverargos, por su parte, es un fallo, de diario, rompiendo boxes, a la baja, por aquí trata, de romper al alza, y falla, rompiendo boxes, a la baja, estamos en zona de soporte, pero una vez resuelva, esta zona, de alto volumen, a precio, tendría potencial, bajista, así que, estaremos atentos, ruptura, al alza, que falla, en el gráfico diario, para Inverargos, siguiente, máximo menor, pues, creo que podría, corregir un poco más, vamos a darle tiempo, a este, el navegador, favoreciendo, cortos, contra tendencia, aunque, sabemos, pues, de la limitación, así que, por ahora, la hipótesis del largo, sería por encima, del 17, 370, bueno, Isa, fallando, el día de ayer, rompiendo nuevamente, boxes, a la baja, ojo, con este nivel, 11,356, de, visitar nuevamente, esa zona, de romper ese nivel, pues, podríamos buscar, el 11,560, nivel, para pensar, en demandar, este, 11,356, en, Isa, Isagen, por su parte, sigue la consolidación, en diario, en movimiento lateral, todavía, nada de calidad, pero, mantenemos la hipótesis, por encima del 2,510, estaríamos favoreciendo, un posible largo, bueno, posible, mínimo, mayor, en Nutresa, en el gráfico diario, 28,20, por encima de ese nivel, estaríamos favoreciendo, un posible largo, 28,20, en Nutresa, atentos con ese nivel, en Avianca Ataca, tenemos, un mínimo mayor, gráfico semanal, intentando romper, el punto de control, tenemos resistencia, al 4,251, y soporte, al 4,106, vamos a darle tiempo, a este activo, yo creo que, podríamos ir a buscar, el 4,310, vamos a esperar, una entrada de calidad, en diario, no hay mucho, que decir, por parte de Preferencial, Hellbank, por ahora, encontrando soporte, en el 4,6020, parte inferior, del box semanal, vamos a darle tiempo, por encima del, 503, estaríamos favoreciendo, un posible largo, encontrando demanda, preferencial, da vivienda, en el gráfico, diario, por fuera de boxes, sigue, así que, vamos a darle tiempo, a este activo, pero, nivel clave, para pensar, en demandar, el 21,340, o el 21,560, por encima, de esos dos niveles, pues, creo que podría estar, activando un largo, este activo, por ahora, estamos por fuera de boxes, así que, vamos a darle tiempo, a Preferencial, da vivienda, bueno, Petro Minerales, encontrando demanda, en las últimas sesiones, ¿será esta, una vela de finalización? Bueno, estaremos atentos, a buscar patrones, de entrada, en el marco, diario, y en el marco, semanal, estamos en zona, de resistencia, punto de control, vamos a esperar, un mínimo mayor, o un AP, en diario, una vez resuelva, este pivot, pues, estaría entrando, a zona, de fluidez, y valle, potencial, para buscar, estos niveles, estaremos atentos, bueno, interesante, el mínimo mayor, que ha venido desarrollando, PREC, en la semanal, primer mínimo mayor, luego un movimiento, extendido a la baja, en zona de soporte, o de reacción, semanal, ahí se da la entrada, de calidad, y ahora tenemos, un AP, por encima de boxes, subasta, en control de los compradores, en este activo, con potencial, alcista, podríamos buscar nuevamente, este nivel, bueno, atentos, con una ruptura, el día de hoy, del 1.41.12, en el SPY, de hacerlo, siguiente nivel de soporte, 140.14, estamos en resistencia semanal, nuevamente, en los futuros, doble piso, o perdón, doble techo, en el gráfico, de 240 minutos, ahora, tenemos un retroceso potente, atentos entonces, 1.41.12, para favorecer cortos, también por el lado del NASDAQ, retroceso importante, en 240 minutos, es un doble techo, en 240 minutos, y ahí ha empezado, la corrección, en este activo, en el gráfico, en el futuro, hablando, del ETF, pues, a esperar, la ruptura, del 68.17, el día de hoy, para buscar, el 67.69, como objetivo, como siguiente nivel de soporte. aún a la ruptura, del 68.17, Gracias.